Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería se encuentran trabajando de la mano con el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario en el proyecto del mercado mayorista de la zona sur. Uno de los proyectos clave es toda la expectativa que tenemos alrededor de lo que será el mercado de mayoreo, el mercado regional, una iniciativa impulsada fuertemente por el gobierno a través del PIMA con una estrecha coordinación permanente con el sector agropecuario regional. La idea es que en la región Brunca vayamos dando los pasos que ya en el caso de la región Chorotega han venido avanzando, en el caso de la región Chorotega está próximos a comenzar lo que es la construcción. La empresa Acción e Ingeniería se ganó el concurso para la elaboración de los estudios de preinversión y el diseño final para determinar la viabilidad y factibilidad del proyecto e iniciar el proceso de negociación de los recursos para la fase de ejecución del mismo. En nuestra región Brunca ya tenemos un estudio de una empresa consultora a la que se le asignó lo que es el estudio de mercado para este proyecto y un estudio también digamos de los actores a nivel regional. Para todos es conocido que ya se cuenta con un terreno en la región para la instalación de este mercado mayoreo en el Cantón de Bosa y el avanzar ya con esos estudios nos permite que ya la empresa y el PIMA tengan en este momento ya algún dimensionamiento de lo que será el mercado mayoreo para la región Brunca. Precisamente el MAC trabaja en un inventario con las organizaciones de productores para conocer el potencial para este futuro mercado. Nosotros como sector por nuestra parte si hemos estado avanzando en una serie de acciones como es por ejemplo el diagnóstico un levantamiento un inventario de todas las organizaciones de productores que existen en la región para identificar organizaciones con potencial en la operación digámoslo así de este mercado mayoreo que esperaríamos que se esté concretando en el mediano plazo. Cuando decimos organizaciones con capacidad para la operación del mercado es que nos interesa mucho que las organizaciones regionales tengan una participación activa en ese mercado. De ahí que tienen que capacitarse y mejorar lo que hacen. Pero para ello las organizaciones tendrán que desarrollarse, que mejorar, que fortalecerse en términos administrativos, técnicos, financieros, etc. De tal forma que tengamos ojalá muchas organizaciones de esa región operando como acopiadores mayoristas dentro del mercado mayoreo allá en Osa. Ese es el reto que tenemos para resolver una inquietud que tiene mucho la población y es a quien va a beneficiar este mercado. Todos estamos apostando a que beneficie a las organizaciones de la región, a los productores de la región, pero ahí debemos asumir el reto tanto las instituciones apoyando y asesorando como los productores organizados también asumiendo su rol y fortaleciéndose para esta operación que vendría, que debe ser desarrollada con muchísima rigurosidad técnica. Este mercado se ubicará en Tagualdeosa, sitio que se consideró estratégico para esta zona que alberga el 7.6% de la población del país. En este caso constituida por los establecimientos que distribuyen productos alimenticios de los cantones de Osa, Buenos Aires, Corredores, Cotobrus y Golfito de la provincia de Punta Arenas y el cantón de Pérez Celedón de la provincia de San José.